Como parte de su compromiso de consolidar el gobierno más ciudadano en la historia del estado de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas instaló este jueves el Consejo Ciudadano para el Combate de Incendios Forestales en Coahuila, el cual tiene la finalidad de proteger y conservar la biodiversidad como una responsabilidad compartida, por lo que es fundamental una amplia coordinación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil organizada. En este consejo participarán organizaciones civiles, académicas y gobierno en la toma de decisiones que impactarán a corto y largo plazo en el ambiente, sociedad y economía, quienes estarán al tanto del Programa Estatal de Combates de Incendios Forestales y Protocolos de Atención Inmediata. Todas y todos los que estamos aquí somos partícipes cuando hay un incendio en nuestro territorio y bueno, al día de hoy, durante este año, pues ha habido buenos resultados en este tema. Y bueno, vamos a invertir también para apoyarnos con el tema de la tecnología. De igual manera, ya estamos prácticamente, uno de los helicópteros que tenemos en el gobierno del Estado, ya lo estamos equipando porque ni uno funcionaba para apagar incendios, funcionaba para trasladar a la gente, pero no le podías colgar el Bambi porque pues no tenía la preparación. Ya estamos preparando un helicóptero de nosotros y también ya estamos rentando otro más, para de entrada tener listos dos helicópteros. Desde Saltillo, Coahuila, para Tiempo.TV, Ivonne Aguilera.